El Centro Comercial de Compras El Centro Comercial de Compras es esto, es esto, es esto. ¡¿Qué es esto y está allá?! Estábamos delante. ¡No estás con él! ¡conoce! ¡Corre! ¿Qué es esto? No entiendo, hay gente corriendo, hay gente corriendo por todos los malditos lados. Chavales. ¿¡QUÉ?! ¿Por qué hay gente corriendo por todos lados? ¡¡QUÉ?! ¡Quién está vencido... Yo no sé lo que era eso, pero escuchame... ¡Corre! 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 La peña está como... ¡Hostia! ¿Quién es este? La peña está como súper asustada Todo el mundo ¿Quién eres? ¿Quién es? Hay gente corriendo por ahí No entiendo absolutamente nada más ¿Por qué corren? ¿Por qué corren? ¿Qué pasa? ¿Por qué corréis? ¿Por qué corréis? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que hay zombies? Creo que sí hay zombies Hay zombies ¿Pero qué dices? No, para, para, para Hay un montón de gente ahí corriendo ¿Han dicho que hay zombies? ¿Pero qué zombies? ¿Pero qué zombies? Bienvenidos a un nuevo maldito video He empezado a grabar literalmente sin saber absolutamente nada de lo que iba a pasar ¿Está pensando? ¡Pero sí! ¡No, no, no! ¡Que no hay nadie! ¡Que estamos ahí, no hay nadie! ¿Qué zombies? ¿Qué dices? ¿Qué zombies? No lo entiendo ¿Por qué hay una maldita persona ahí cojeando? A lo mejor está mala, no lo sé Hay un montón de gente corriendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Por qué anda así de raro, Natalia? ¿Por qué anda así de raro? ¿Qué es eso? Oye, oye, ¿estás bien? ¿Quién? ¡Que tiene la cara llena de sangre! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Como que quiere ir a por más gente! ¡Vamos a buscar los que están por aquí en el centro comercial! ¡Vamos! 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 ¡Da igual, déjalo que nos sigas! ¡Qué maldad! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Correr! 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 ¡Natalia! ¡Natalia, escúntame! Espérate, 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 espérate Espérate, espérate Tenemos que reunirnos con Guille Franera y con el Calvo ya ¡Correr ya, Malos! ¡Correr! 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 ¡Dios! ¡Natalia, Natalia! ¡Natalia! 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 ¡Natalia, corre! ¡Oh, Dios! ¡Natalia, ven! ¡Natalia, ven! ¡Guille, guille, guille! ¿Me escuchas? ¡Bro, bro, bro! ¡Estamos con una zona súper rara! ¡Aquí hay un montón de gente, tío! ¡Están llamando! ¡No te estoy entendiendo nada! ¡Habla más tranquilo! ¡Vale, escúchame, guille! ¿Dónde estáis? ¡Hay policías! ¡Están llenos soldados! ¡¿Qué policías?! ¡Hay policías y de todo! ¡Tenemos que reunirlos! ¡¿Qué coño está pasando?! ¡Vale, escúchame, escúchame! Vamos a caer los baños de arriba del centro comercial ¿Te parece bien? ¡¿En los rojos esos?! ¡En los rojos, si, esos! ¡Donde hemos ido antes! ¡Venga, venga, venga, cha 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 cha! ¡Nos vemos ahí, nos vemos ahí, nos vemos ahí! ¡Nos vamos por aquí, por recto! Justamente allí hay un... ¡ 터 Writing está bien! ¡Esto está bien. ¡Eso es un pirama! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde comenzaran los baños? No tengo ni idea de que están ahí, Charly. Aquí, pero... Pero son verdes. Pero no, son verdes. Eran arriba, ¿no? Eran arriba, han dicho arriba, ¿no? Vamos a correr por arriba. ¡Ey, tíramo ahí! ¡Corre! 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 ¿Se acuerdan? Aquí, donde habíamos que acorrer. A ver, hay varias fuerzas. Vamos a meternos en... Vale, mucho cuidado. ¡Tío, que hay zombies, tío! ¡Que hay malditos zombies! ¿Son? Pero que no... ¡Zombies! Pero que... No puede ser. ¿Quién eres? ¡¿Quién eres? Vale, 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 vale. No lo intentes, no lo intentes. Tiene pinta de que no quiere que sepamos quién es. ¡Guau! Es que se están quedando un par de... Es que ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y no me contesta ahora harta. ¿Dónde está la harta, tío? Pues no lo sé. ¡Cone, corre, corre, corre! ¡Entra, entra, entra! ¡Aaah! 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 ¡Sí, hay malditos zombies! ¡Vale, vale, vale! Vamos a calmarlos, Maximusquad. No olvidéis suscribiros al canal porque lo que estáis viendo es absolutamente irreal. En plan, ¿tenemos malditos? O sea, ¿son zombies? ¡Sí, es que hay malditos zombies! ¡El soldado se ha ido de todo! Vale, 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 calma. Calmaros, 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 calmaros. No entiendo absolutamente nada, Maximusquad. Calmaros hasta el final del video porque nos tenemos que ir pitando hostias aquí. ¿Qué hacemos? ¿Y quién es este? ¿Yo qué sé? ¿Se está siguiendo todo el rato? ¡Todo rápido! ¡Eis metidón rato! ¡Eh, eh, eh! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Es un zombie! ¡Es un zombie! ¡Es un zombie! ¡Cierto! ¡Calma, calma, calma! ¡Calma! ¡Para, para, para! ¡Vamos a ganarnos todos! Vale, vale, vale. ¿Nos quieres hacer daño o nos quieres hacer daño? ¿No? ¿Nos quieres ayudar? ¿Nos quieres ayudar? Vale, vale, vale. ¡Eh, eh! ¡Soy cara a traería! Vale, 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 calma, calma. ¿Quieres sobrevivir? Ya está. No entiendo, vale, vale, vale. Ya está, ya está. Es uno de los nuestros. Vale. Es uno de los nuestros. Escúchame. Cálmate. Tú cálmate. No confiamos en ti, no hagas cosas raras. Porque a la mínima que hagas cosas raras te reventa por la cabeza. Escúchame, tenemos que pirarnos de aquí porque es que literalmente algo raro está pasando aquí. Claro que está pasando algo raro. Hay zombies, hay militares, hay muchísima gente. ¿Cómo que hay militares? ¿No he visto los militares? No, no hemos visto militares. ¿Lo habéis visto? Sí. Pues estaban paseando con metralletas. ¿Pero qué? Si solo han visto personas con sangre que no decían nada. Vale, escucharme. Esto es una paranoia, escucharme. Aquí hay un buen trozo de gente que está literalmente corriendo, tío. Que ahí había un maldito zombie que antes nos hemos acercado y nos quería atacar. Lo único que había una persia y no podía hacernos nada. ¡Jolín! Aquí hay un trozo de zombies justamente aquí abajo. Vale, chicos. Lo que sí que está claro es que tenemos que ir rápido, rápido, rápido a irnos de aquí ya. Pero no separéis. No separéis. No separamos. No separamos. Mejor por ahí podemos salir, chicos. Por ahí podemos salir, por ahí podemos salir. Por ahí podemos salir. ¿Por dónde? Gente corriendo, gente corriendo por ahí. No se puede. Está cerrado de arriba. ¿Cómo va a salir? Si nos quedamos por aquí. No. Mira cuánta altura hay, bro. Estás loco. ¿Qué hacemos? Pues buscar otra salida. Por aquí no podemos llamar. Hay zombies. Vale, escucharme una cosa. Vamos a ir por dentro del centro comercial y ya está. Vamos a ir con mi loco. Tú estás loco. Que ya ve que está lleno de zombies. ¿Qué quieres hacer? Que os tiramos desde aquí a un coche. No. Yo creo que nos tenemos que quedar aquí y a movernos. Vale, escucharme. Voy a ver qué es lo que pasa por encima de la maldita valla. Porque tenemos que irnos de aquí ya. Vale, vale. Cien por cien. Cien por cien. Cien por cien. Cien por cien. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Son zombies. Son zombies. Son zombies. Son zombies. Son zombies. Venidnos conmigo. Me cago en la leche. Vale, chicos. Seguirme, seguirme, seguirme. ¿Qué es esto? Porque hay tuberías ahí. Estamos en una zona como de tuberías. Pero se puede estar aquí dentro. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Hay un ascensor. Vale, a ver, chicos. A ver, vamos a subir ese ascensor. Claro. Y para dónde quieres que nos vayamos. Oye, mejor es que no. Oye, mejor es que no. Oye, mejor es que no. 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 Si queda atrapado el ascensor, nos quedamos ahí dentro. Bueno, por lo menos no nos comerán los zombies. Vale, vale. Calma, eh. Con mi equipo no te metas, eh. Esto es como los incendios. Nunca hay que coger el ascensor. Pero es que si no, ¿por dónde salimos, tío? Es que no tenemos ni salida, ni justamente por ahí, ni tampoco por ahí. ¿Qué hacemos, chicos? A ver, es que a lo mejor los zombies no saben cómo funciona un ascensor. No, no, no. Yo digo que el ascensor no, no. ¿Por dónde nos vamos, chicos? Pues rápido, votación. Yo voto que sí, va. Que sí. Para mí también, dale. No. No, 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 no. Yo qué sé si subo abajo, subo abajo. Dale, dale, tranquilo, 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 tranquilo. No funciona. Sí, 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 sí que funciona. No escapamos, seguro que va al parque. Vale, vale, vale. Podemos robar, podemos robar un coche y todo. Madre mía. Nos subimos a la azotera mejor. Vale. ¡Corre, chicos! ¡Corre! 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 Por aquí ¡Corre, Carmo, corre! Vale, vale, tengo una idea, tengo una idea Vamos a hacer una cosa, mira Esta botella, pa' que se vayan pa' allá, mira La tiró pa' allá Vale, vale, sí, sí, sí Funciona Que alguien me haga conmigo, por favor Tú quedaste aquí, Guille, me haga conmigo Vente, Guille conmigo ¿Qué haces? Tenemos que echarlos Tenemos que echarlos De alguna forma ¿Cuántos cambios hay? Mira el calvo ¡Nos ha visto! Guille, nos ha visto Guille, nos ha visto ¡Calmo! ¡Calmo! ¡Esta! ¡Esta nos viene! ¡Esta nos viene! ¡Ayudarnos, chicos! ¡Ayudarnos, ayudarnos! ¡Cógerle! 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 ¡Se me muere! ¡Ostias! ¡Ostias! ¡Tierra! ¡Se ha echado ahí! ¡Se está enterrando! ¡Se está enterrando! ¡No! ¡Se encierra! ¡Se ha cerrado! ¡Vale, chicos! ¡Vale, chicos, chicos! ¿Qué hacemos? ¡Natalia, ¿dónde estás? ¡Qué locura! ¡Natalia, cuidado! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos? Escuchadme, chicos. Solo hay una solución. Uno tiene que salir. ¡Darla para e irse! ¿Quién va a salir, tío? ¡Está lleno de todo esto, mis tío! ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? ¡Este es tonto! ¡Saltó! 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 ¡Que se haga él! ¡Que se haga él! ¡Que se haga él! ¡No! 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 ¡Adiós! 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 ¡Corre, corre! ¡Chicos, chicos! ¡Desdezme! ¡Extidame! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Es вот wäre que va a hacerme caso! Me cago en la leche. ¿Qué está pasando, Freela? ¿Qué está pasando? ¿Y dónde están todos? ¡Mira, hay un boquín aquí! Mira! ¡Nos intentos�repevinos, si no hay nada! ¡No hay nada! ¡Joder! Nada, somos muchos y no sé dónde están todos Joder, joder Vale, vale, esto ya me está reyendo Ya me estoy reyendo, ¿por qué? Se acabó de ir a un... Vale, se está empezando a liar justamente por ahí, por abajo La gente se está yendo maldita mente coche Pero nosotros... ¡Ostias! 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 Chicos, chicos, cuidado, chicos, cuidado, chicos, cuidado Natalia, vente, anda, vente Tenemos que hacer algo para salir Podemos robar un coche, ¿sabes qué? ¿Tú sabes conducir? ¿Qué es eso? Al mejor es un sensor, que hay zombies aquí ¿Has mirado bien? No, ¿cómo voy a mirar, bro? ¿Cómo voy a mirar? Calma, vale, calma, calma, calma Al menos cuando hemos entrado antes Habían 20.000 zombies aquí Pero es que ¿de cuándo hay zombies en la ciudad? ¿Qué es lo que te hacen? Yo qué sé, voy a coger esta pecha Nos puede servir bastante, bastante bien Para atacar a los zombies ¡Ostias! ¡Ha pillado uno! ¡Ha pillado uno! ¡Pero sálvalo! ¡Sálvalo! 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 ¡Pero sálvalo! ¡Ostias, corre! ¡Corre! Vamos a movernos de aquí, vamos a irnos ya Vale, ¿lo entiendes? Cojo esta flecha para ti para cuando salgamos de aquí Aquí no hay ningún zombi, creo que no hay ningún zombi Como salga alguna hora me va a dar un infarto o lo que sea Encima eso no para de sonar Lo que tenemos que hacer ahora es juntarnos con Herta ¿Para dónde habían ido? ¿Para la derecha o para la izquierda? Eh, para la izquierda, para la izquierda, para allá Vale, pues lo que vamos a hacer es meternos ahí Y seguimos corriendo, no nos paramos hasta encontrarlos ¿No entiendes? Vale Pues a la de tres, vamos a acercarnos y a la de tres seguimos corriendo Vale, ahora baja la cámara, baja la cámara Que si no, no nos vamos a hacer Vale, tres, dos, uno, ya, ¡corre, corre! La única entrada hacia el Petro Comercial Está justamente ahí Y ahí hay un zombie, vale, vale Míralo, 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 míralo ¡Mira el maldito zombie! ¡Mira el maldito zombie! Vale, no nos ha visto, no nos ha visto No nos ha visto Vale, se va, se va, se va, se va, se va del zombie Venimos, 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 con el mundo Venimos, venimos Ven, 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 ven Vale, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Métete detrás del árbol Métete detrásLETELÁRBOL Tranquilo, tranquilo, tranquilo Aquí Aquí, aquí, vale, aquí no hay nada, eh Cuidado, vale Corre, díye, mucho cuidado ¿Qué hacemos? ¿Nos escondemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde están todos? ¿No oséis hacer, bro? ¿Dónde está todo el mundo? Yo aquí no hay nadie macho nos tenemos que ver todos los otros dos ahora que hacemos pero yo que sé que es que hagamos que Estarán pues vamos a buscar ayuda vamos a pedir ayuda a alguien no pero tenemos que estar tranquilos porque estamos a salvo veo bastante gente normal pero no estamos a salvo un avión incluso la gente se está yendo del maldito y sin mirar dónde estamos aquí hay un montonazo de cosas como aria un trazo de sangre Hay un maldito zombie ahí hay un maldito zombie ahí y no me lo puedo creer Aquí la cogemos No estoy entendiendo nada de lo que está pasando de verdad Por qué no nos vamos Vale 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 hay una orden de zombies chicos Vale 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 ¡Corre amigo! ¡Corre amigo! ¡Corre amigo! ¡Corre amigo! ¡Corre amigo amigo! ¡Corre! 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 Es que no tenemos cobertura para llamar a nadie o sea literal no tenemos cobertura para hablar con nadie Está pasando algo ¡Corre amigo! ¡Corre amigo amigo! ¡Corre amigo amigo! ¿Dónde estabas? Siguame anda que sé una cosa Siguame. Me han dicho un militar que vaya por aquí ¡Dale dale dale! ¡Corre! ¡Dale dale! ¡Corre! ¡¡Que viene! ¡Que vienen los zombies! ¡Vale! ¡Vale dale! ¡Síganme! ¡Síganme aquí! ¡Siganme aquí! Vale, hoy es que vienen muchos zombies Vale, tenemos que empezar a comprender este vocabulario Porque el señor nos va a comer a nosotros Joder, tío Hay uno y hay otro Lo único que podemos hacer Lo único que podemos hacer ahora es irnos para otra banda Otro zombie ahí Hostia He llevado zombies aquí ¡Oh, Dios! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corre! ¡Que llame! ¡Corre! 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 ¡Me cago en la puta! ¡Sube! ¡Me lo sube! ¡No puedo! ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Estáis bien, chicos! ¡Estáis bien! ¡Estáis bien! ¡Estáis bien! ¡Casi nos enganchan! ¡No puedo ser hermano! ¿Por qué le acaban de morder y se ha comido? ¿Por qué le acaban de morder y se ha comido? Están todos mirando Vale, despacio, despacio Nos vamos para atrás Despacio, despacio Absolutamente nada Vamos a estar tranquilos Vale No vienen, no miran, pero no vienen Vale, vamos a hacer una cosa Sígueme, sígueme, sígueme Que me sigas ¡Suscríbete! Pero hay demasiados comis, necesitamos reencontrarnos con Franera y con Guille Menos mal que se fijan en otros porque como vayan a por nosotros ¿Dónde están? ¿Dónde están? No tengo ni idea de dónde están Llámalos, llámalos No tengo ni idea de dónde están Es que, es que no hay cobertura Mierda O sea, no hay cobertura Mierda Habrán cortado todas las líneas por algo Cuidado, cuidado, chicos, chicos Vale, escuchadme Tenemos que reencontrarnos con Guille y con Franera ¿Vale? Venid conmigo Mira ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que nos estamos acorreando a nosotros mismos Vamos a ir Ahora Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir ahora, ¿vale? ¡Hostia! Estamos en test Mira, hay uno que va con algo raro y todo Por todas partes Sí, no sé, no sé, no sé Vale, corre para allá, corre para allá Corre para allá ¿Por qué? Venid conmigo, venid conmigo Venid conmigo, venid conmigo Me cago en la maldita leche, macho Eh, chicos, chicos, chicos Chicos, chicos, chicos Hay un otro de zombies ¡A orden, a orden! No sé qué es de zombies Creo que tengo un sitio 100% seguro Seguirme, seguirme ¿Qué sitio? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? No, 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 no Venid conmigo Venid conmigo Venid conmigo Uf, qué maldita liada, chicos Qué maldita liada Vale, chicos Después de un monturazo de rato Creo que nos vamos a refugiar justamente aquí Podemos cerrar justamente estas puertas Mirad, tenemos una zona justamente por ahí Creo que nos vamos a refugiar justamente aquí Pues a mí no me da muy buen rollo este sitio, la verdad Ya, pero es que, si no, ¿dónde quieres refugiar? ¿Qué es esto? Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé Pero me quedo desde aquí Qué puto mal rollo este Tengo que buscar la forma de salir de aquí Nos quedamos justamente aquí Pasamos la noche y punto pelota Porque es que, si no, no hay otra maldita opción, ¿sabes? En plan... ¡Uuuh! 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 ¡Uuuh!